Ella es la candidata que la gente eligió, gobernadora para un valle mejor, ha puesto cuerpo y alma por su región, es Lilian Francisca Toro. ¡Que queremos, que queremos! ¡Que queremos, que queremos! De verdad es un placer. En Galarín, la candidata que la gente eligió, gobernadora para un valle mejor, ha puesto cuerpo y alma por su región, es Lilian Francisca Toro. Ella es firme siempre con subjetivo, sacará mi valle del olvido, el pacífico y el horizonte será, donde el valle del cocomido. Por fin una mujer ayudará, baila en el cocomido y va a renacer, será impugnante como un terreno, blanco, campesino, recuperando nuestra identidad. Lilian Francisca Toro, para ella su gente no es todo. La gobernadora es Lilian Francisca Toro, es una líder firme, como todos la pedían, luchará por un valle mejor. La gobernadora es Lilian Francisca Toro. Porque el valle necesita honestidad, con Lilian Francisca el futuro llegará. Lilian Francisca Toro, la gobernadora, si, la gobernadora. Y esa es tera y esa es tera. La gobernadora, si, la gobernadora. Por fin una mujer ayudará, baila en el cocomido y va a renacer, será impugnante como un terreno, blanco, campesino, recuperando nuestra identidad. Lilian Francisca Toro, para ella su gente no es todo. Baila en el cocomido, orgullosa de su gente, de sus raíces. La gobernadora es Lilian Francisca Toro, es una líder firme, como todos la pedían, luchará por un valle mejor. La gobernadora es Lilian Francisca Toro. Porque el valle necesita honestidad, con Lilian Francisca el futuro llegará. Lilian Francisca Toro, la gobernadora, si, la gobernadora. Lilian Francisca Toro, la gobernadora, si, la gobernadora.